Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Si, si Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si, si Bueno, buenas noches Bienvenidos Bienvenidos a los Bienvenidos a los Que quieres, los vamos tan poquitos, que estamos bien Según nos podemos acercar, estas tienen espaldada Y hacer vaca para guardos Nosotros tomamos Tapasubio Se dio azul Eh Bueno, a empezar así La ciudad esta como que muy colapsada Me dejaron por ahí, pero la otra gente pues Irá llegando Eh, la charla de hoy No estaba en la programación de lo de hoy Eso pues también es una cosa ahí que Ahorita un poco, pero Lo que vamos a decirle a la publicidad Que podíamos Iguales, pues Esteban y Alejo que son amigos del bar Eh, hicieron una Se ganaron una beca de circulación internacional Y Y querían hacer una Compartir pues su experiencia Alrededor del viaje que hicieron Entonces Eran saliendo días sin completar la casa Y obviamente ellos les contarán mejor Eh Recordar también que le doy bien el aporte voluntario Por eso no está rito Somos el aporte voluntario El otro es calcomunidad Para que ustedes se lleven Y bueno Sin más La casa es de ustedes Un aplauso para vos Gracias por estar acá La casa que casi impotecamos es la de Alejandro Vélez Bueno, la idea de compartir un poco la experiencia Que hace parte de la socialización Es también, digamos Eh, desmitificar un poco la idea de que las bandas Y la gente que sale de gira Por un lado Son bandas súper exitosas Y por otro lado Son giras súper exitosas Porque realmente En las giras hay mucho tipo de experiencia A veces uno Tiene algo de dinero para pagar la renta A veces vuelve con equipos Otras veces vuelve con muchas deudas Y todas las giras No necesariamente son organizadas a través de managers Y de grandes bookers Internacionales Y lo que hay muchas formas de hacerlo Y un poco La idea de desmitificar es que Uno con su proyecto musical Sea o como DJ O como banda O con otro tipo de proyecto Puede efectivamente hacer una gira Ahora eso tiene, digamos O unas consecuencias económicas O hay que gastar otro tipo de energía Pero efectivamente En teoría todos lo podemos hacer ¿Cierto? Parte grande del asunto Es que yo conocía a Alejandro Y tenía que ver Tenía que ver con un factor particular Que montamos una banda La banda por motivos bastante especiales Hemos tocado unos escenarios interesantes Y tenemos muchos proyectos andando Y en especial con el proyecto Que nos queríamos ir de gira Siempre dijimos Vamos a tratar esta banda Como de una manera particular Para llegar a hacer cosas con ella ¿Qué cosas? Nos vamos a poner metas como De eso lo vamos a tocar en escenarios grandes Vamos a intentar no tocar en bares No poníamos muchos canales los bares Sino porque ya teníamos otros proyectos Que tenían ese formato Y como que era interesante Ponerse el reto de alguna manera Es tener un formato Que tuviera unas condiciones particulares Como para funcionar y para existir Y para que pudiera tener Como esas dimensiones Entonces dijimos Lo que necesitamos hacer es O sacar un disco Que es como lo que todo el mundo habla La primera vez De lo que hay que hacer O irnos de gira En parte también Para descubrir de que se trataba Un poco la banda Y de que nos tratábamos nosotros Tratar de testearla en un terreno Que pensábamos Que fuera de tener que ver Sí, también se dio un poco Por, digamos La coyuntura de este proyecto en particular Porque hemos tenido experiencias pasadas Con giras de diferentes tipos O como DJs O con otras bandas Con proyectos de hip hop Con otros proyectos de cumbia Lo que sucedió particularmente Con este proyecto Es que nació en un contexto Digamos con un estándar muy alto El proyecto nació porque Los de Norte Colectic Que son unos músicos de México Que tienen un proyecto colectivo Donde hacen diferentes músicas Querían hacer unos talleres En Medellín Entonces A través de la gente de circular Buscaron unas personas Para hacer esos talleres Con niños acá Por la agenda de Norte No se dio Entonces Lo que se había adelantado De los talleres Se convirtió en la banda Que es Rupa Computer Y con Sergio Decidimos Que era posible Hacer un concierto En un escenario muy grande Que era Medellín Vive la música del año pasado Entonces Digamos que fue un reto muy grande Y la banda Tuvo una aceptación muy grande Y lo que sucedió Es que eso quedó Como en un gran mapa Como este proyecto Quedó conectado Con una cosa particular Que fue el festival Que fue alrededor de la cumbre Y eso funcionó Y nosotros nos hicimos la pregunta Como Bueno ¿Qué podemos hacer con este? El disco lo vamos a hacer después Y podíamos hacer la gira Entonces empezamos a preguntarnos ¿Cómo vamos a hacer una gira? Entonces la primera pregunta Que nos surgió es Entonces Tenemos este proyecto Ya hemos hecho Tres giras De forma Digamos más independiente Donde uno viaja A una sola persona Como DJ Es muy fácil De entrar su boleto Llamas a los amigos Los amigos de pronto Tienen amigos en clubs Entonces nos organizan Unas fechas Y de pronto ahí se salva El boleto de avión Pero entonces ahora La pregunta era ¿Somos cinco personas? ¿Cómo vamos a viajar Cinco personas? Entonces la pregunta La primera pregunta Que nos surgió Es ¿Por qué es bueno Salir de gira? O ¿Por qué es que una gira Nos sirve para algo? Lo primero es porque Una gira es divertida O sea Uno como músico Se divierte Hasta los malucos Vuelven más adelante el chiste La segunda situación Es que hay chicos Y chicas de otros lados Que están muy guapas ¿Verdad? Tercero porque La comida en otros países Es diferente Y es muy bueno Como probar comidas diferentes Pero después Vienen las preguntas serias Como tú Bueno, si yo voy a una gira A mí eso me puede servir Para exponer mi música En otros contextos ¿Cierto? Y eso me ayuda A ampliar el público Hay un rollo con eso Y es que El público local Digamos De alguna forma Es demasiado amable Con uno Entre comillas ¿Por qué? Porque el mismo público Son los amigos Entonces Digamos que En la cosa local Hay unos retos Pero como los amigos Son tan bacanos Y siempre están prendos Los amigos difícilmente Le dicen a uno Parse Tocaste muy maluco Todos estaban borrachos Allá arriba Y no se dieron cuenta De los errores Que uno cometió Entonces hay un reto Muy interesante Cuando salís Te expones Otro contexto Y ese otro contexto Te va a decir Esto es muy complejo ¿Cierto? ¿Qué estás haciendo mal acá? Hay una cosa muy bonita Con las giras Y es que cuando uno está Compartiendo con los amigos En ese tipo de contextos Que estás de afán Que todo es apresurado Que todo es más difícil Que te encontras Con problemas técnicos En ese tiempo Te das cuenta Que tan profesional En que momento Profesional está la banda Que cosas Es capaz de asumir Que en que cosas No estás capaz Estás capacitado Para asumir Que cosas Puedes cambiar Para que la vaina Funcione más ¿Cierto? Dejan ver Digamos Lo que uno llamaría El verdadero profesionalismo De la banda No solamente Como los aspectos técnicos O sea Hay un caso bien especial Incluso ahorita Que llegué Fue algo que Que Smith dijo Y que siempre Pienso mucho Ahora por ejemplo Que estamos viviendo Este socialización O cuando estuvimos En circular Te hace poco Presentamos y todo La pregunta recurrente Que aparece en cada momento Hey, has estado posteando Unas cosas que no tienen Nada que ver Con lo que vos haces de DJ No sé si yo tengo Una banda de cumbia ¿Cómo? ¿Vos tenés una banda? Pues qué es lo que haces Y hay una cosa particular En el día a día De vivir uno Hay una cantidad De proyectos Que nosotros tenemos Que posiblemente No es a los que más ruido Le hacemos Pero si es a algunos De los que más energía Le metemos Como de estar investigando De estar haciendo cosas Y esa puesta a prueba De lo que dice Alejo De tenerse que ir a otra parte Tenerse que enfrentar A un público Que en más de un caso No lo he visto uno jamás Que Hay que hacer un poco Las cosas apoyándose Como la gente Que uno encuentra En otras partes Que es como algo Particular De lo que vamos a hablar En este momento En últimas es ¿Cuál sería entonces El lugar idóneo Para irse de gira? Ya que yo estoy mal acostumbrado Estoy en mi casa Y O están por un lado Los amigos borrachos Que Se burlan De cualquier chiste Que yo diga Se me ha hecho un pedo Se vuelve una fiesta Y están los otros amigos Que son muy buenos amigos Pero que en últimas Uno se encuentra ellos Con ellos en las fiestas Y todo Y en últimas no saben tampoco Qué tipo de proyectos tiene uno Entonces Hay que irse a encontrar a uno Sin los amigos borrachos Sin los otros Claro Entonces uno empieza A preguntarse Bueno De mínimos que la banda Se quieren de gira Pero Hay una serie de preguntas Empiezan uno a preguntarse Primero Lo que vos mencionas A dónde vamos Y por qué vamos allá Por qué yo voy a escoger Este país Al que yo quiero llevar mi producto Vamos a llamarlo producto En este caso Entonces también Es como Si yo voy a X país Digamos Estados Unidos Yo por qué quiero ir a Estados Unidos Qué tiene ese contexto Que le puede favorecer mi música O yo qué le puedo aportar A ese contexto Qué contactos Qué contactos tengo allá Que me permitan realizar la gira Cuando me refiero a contactos Uno no tiene que pensarse En contactos profesionales siempre Porque siempre está Como esa idea de Yo tengo que llevar mi banda Ante el booking De no sé quién En Estados Unidos Para presentarlo En tal escenario Eso no funciona así Si uno no tiene La infraestructura necesaria De la banda Para llevarlo a ese nivel Uno tiene que empezar Por los amigos Y los amigos Es el amigo Vamos a poner en contexto Estados Unidos Nueva York Brooklyn Brooklyn es un barrio Donde suceden muchas cosas Desde grandes conciertos Hasta conciertos pequeños En el bar La cosa puede empezar De una manera muy sencilla Y es como yo tengo un amigo Jorge Lías por ejemplo Que es un borracho de Brooklyn Y yo le digo a Jorge ¿Cuál es el amigo Que tienes en el bar En el que crees que de pronto Yo puedo presentar mi banda? Y ahí empieza la conexión Después le dice uno Al amigo que de pronto Con el que saque un tema Por allá lejos O el amigo del amigo Que tiene un sello Ve ¿Cómo podemos hacer la conexión Con un promotor? Para que contacte El señor del bar Y empezar todo el engranar Toda esa cadena Que habla lejos Que ya se desprende Como el momento Del cuestionamiento Y cuando veníamos hablando Del proyecto de nosotros En especial de RoombaComputer Y la decisión de tomar una De hacer una gira Y como era posible O no hacer una gira Para ese momento La Secretaría de Cultura Había anunciado los estímulos Entonces Varias veces habíamos hablado Y un día dijimos No sé, los estímulos se van a acabar Nosotros somos unos dormidos Estamos aquí de Bacán En el Parque del Pueblo Hablando de lo mismo Que nos queremos ir de gira Pero no nos hemos tomado el trabajo De leer los PDFs A ver qué es lo que tenemos que hacer Si queremos Tratar de hacer una de estas cosas Entonces una de las preguntas Que voy a ir ahí preciso Si se quieren ir de gira Tienen que tener como mínimo Dos cargos de invitación Para ese país Como a unos eventos O a unas cosas particulares Y eso Eso lo lleva a una de las gran preguntas Es como Planificar la gira Son muchas cosas Pero dos cosas principales Que es Tiempo y dinero El tiempo Más o menos Se lo está aplicando uno Cuando se está desarrollando Cualquier tipo de proyecto Yo estoy desarrollando mi proyecto Yo le estoy invirtiendo dinero Mi energía Para mi dinero Pero entonces Hay otras cosas Monetarias Que cuestan Es como ¿De dónde va a sacar la plata Para la gira? Lo primero que hay Es Si uno ve el proyecto Su proyecto musical Como un proyecto personal A largo plazo Puede sacar de su billetera Un dinero Y comprarse un tiquete Es decir Esto es una inversión Que yo estoy haciendo En mi proyecto Si yo tengo una planificación Y digo En un año tengo un disco El disco tiene Digamos un lanzamiento Ese lanzamiento Tiene un video Y yo tengo una cadena Con alguien que tiene medios Y eso Y por ahí va Y de pronto la cosa Se puede volver un viral Puede funcionar Si no hay una planificación Certera con eso De pronto no Segundo Existen una serie De recursos Que están por ahí Que son plata Que nosotros estamos poniendo En nuestro bolsillo Con impuestos Y que existen En diferentes niveles El primer nivel Que fue el que nosotros Aplicamos Son las becas de creación Que es un estímulo Que da la alcaldía A unos proyectos Bueno Hay que aplicar Y tener todo un proceso En diferentes campos ¿Cierto? Está teatro, música y tal Dentro de la música Hay uno que se llama Circulación Que es para una gira Ese fue el que nosotros Aplicamos Sí Había un Un interés en particular Ahorita que lo decía Alejandro Aunque nosotros En la conversación Y todo Pues muchas veces Nos tomamos chavacanamente Algunas cosas Pues para El proyecto Tiene las características De un proyecto Un proyecto cultural Y un proyecto comercial Tiene unas características Bastante especiales Es posible que las finalidades En últimas Sean diferentes Pero la manera como tal De gestionarla De administrarla De tener una planeación Y de tener una visión particular Hacia donde quiere llevarla una Es la única manera En últimas De que eso termine sucediendo ¿Cierto? Porque ese tipo de cosas Es decir Yo ya no tengo 16 años Creo que ya Voy pa mucho más Que el doble de eso Entonces pues ya no puedo De ver la banda de pub de garaje Donde posiblemente Pues mis papás Nos compran las herbertas Y las robamos de la nevera Y ya Sino que Hay que tratar de verlo Como un proyecto De cierta manera Que para que funcione Hay que invertirle tiempo Y como hay que invertirle tiempo Es tiempo que yo no puedo estar Invirtiéndole A otras cosas Que me generen dinero Para yo poder tener El estilo de vida particular Que yo quiera tener En este caso El tener un proyecto cultural Que unta gente Que se trata sobre la música Y todo Entonces Aparecen esas primeras puertas Como lo que hablaba Alejo El estímulo al que nosotros accedimos Hay otros mecanismos El primero que decía Alejo De meterse la mano al bolsillo Nosotros llevamos dos años Haciendo proyectos De los cuales la mayoría de cosas Que hacemos es meter las cosas En una cuenta Pensando que en algún momento Lo vamos a poder necesitar Y la vamos a tener que echar mano Para hacer una página de internet O para lanzar un disco O para acabar de ajustar Por unos boletos Hay otras figuras Que son menos visibles Y que también han funcionado Un ejemplo de ellos Son las residencias artísticas Aunque esas tienen más relación Al que hacer de la Digamos de la plástica Con un amigo en Suiza Que tiene un estudio Y proponerle Me voy a hacer un disco allá Contigo Y de ahí me organiza unas fechas Existen muchas Digamos Instituciones culturales Asociadas A embajadas O departamentos culturales De países Que tienen mucho dinero Y que están ansiosos Por invitar artistas de afuera Y ellos tienen Convocatorias anuales Por ejemplo Con el Gued Instituto En Alemania Hemos hecho cosas Con Pro del Betia En Suiza Con la Alianza Francesa Realmente Si pensas un buen proyecto Pensar un buen proyecto Es escribir algo serio De tener claro Que se va a hacer Hacer un presupuesto Saber Cuanto más o menos Me voy a gastar Saber Que es lo que va a ganar De parte y parte Porque no es como Bueno, que me inviten Estos manes allá A tomar cerveza Porque ya Sino como Bueno, yo voy allá Pero voy a colaborar Entonces después puedo hacer Otro tipo de arreglos Como voy a tratar De invitar a mi amigo A que toque en Calle 9 Por ejemplo ¿Cierto? Digamos que todo eso Hace parte de la construcción De relaciones Construcción un poco De networking Y existen también Las becas del Ministerio Que son similares A las locales La Gobernación de Antioquia Tiene otras Y muchas otras figuras Pues depende un poco Como del estado Del proyecto Y a donde quiere apuntarlo Pero también De donde viene el proyecto De donde viene Justamente A eso iba yo En ese momento Parte de los asuntos fuertes Que había No se si todos los años Pero este año Y como estaban dirigidas Varias de las preguntas Eran Que le aporta Al país Que ustedes vayan Como representantes Del país a otro país Nosotros Parte del asunto grande Y de los retos Que tuvimos Cuando montamos Las características Que fue como El proyecto de Nortec No se dio Está el espacio Para que tengan un proyecto Montemos un proyecto musical Pero hay una sola condición El festival Es un festival de cumbia Entonces Es un festival de cumbia Entonces la condición Estaba muy clara Teníamos que montar un proyecto Que estaba relacionado Con la cumbia Era como una condición Y de cierta manera Lo que al principio Parecía solo una condición Se fue volviendo una ventaja Porque tiene que ver mucho Y tenía que ver mucho Incluso con la escogencia De por qué México En particular De un trabajo Que veníamos haciendo Todos dentro de la banda Juntos De que no es fortuito Que Colombia Sea la diáspora De una cantidad De ritmos latinos En especial de la cumbia Que eso salió Hace mucho tiempo Aquí Y que ya cada una De las regiones Latinoamericanas Se ha hecho una identidad Particular de la cumbia Que México Pues particularmente Se ha desarrollado Bastante en ese terreno Y tiene un sonido Bastante propio Que cualquier persona Desprevenida Te podría decir Que la cumbia es de aquí Así como a mí me pasó Yo viví siete años En México Y alguna vez me dijeron Que qué escritores Recomendaba colombianos Y yo dije Gabriel García Márquez Y uno me dijo No, disculpa Ese no es mexicano Y yo dije Pues él vive aquí hace un buen rato Pues él ha vivido aquí Y se me había aquí Pero hasta donde yo sé El man nació En un pueblo De mariposas amarillas En Colombia Y yo aquí No había visto ningún pueblo Cuarto de Colombia Y se vuelve como un asunto Entonces ¿Dónde había similitudes culturales Donde pudiéramos ofrecerlo? Que además fue una conversación De una tarde De Alejandro y mía Entonces Están dos puertas Una puerta es Donde ya conocemos A personas De medio cultural Y de cosas Que nos podrían abrir Algunas puertas Y que sentíamos Que podría haber un interés Por el tipo de sonido Que estábamos haciendo Que era México Y otros Que tenían las características Parecidas Pero por otros fines Por Alejandro Que tiene muy buenos contactos En Europa En varios lugares Y decía Aquí también hay unos espacios culturales Que si yo toco la puerta Puede ser interesante Y por supuesto Europa siempre tiene Pues Muchas de las Instituciones Y diferentes Entidades Europeas Tienen un interés Particular Por ese tipo de sonido Una cosa Que ahora que pasó Circular Se reafirmó bastante Es Los sonidos latinos Particulares Cuando se mete con folclore Y con eso Tienen un mercado Interesante Afuera En especial en Europa Y en algunas zonas De Europa Entonces El reto Que nos pusimos es Va, demos hasta mañana El que haya conseguido Dos cartas de invitación Mañana Hay una cosa particular Con este tipo de aplicaciones Y es que Digamos Nosotros viajamos Con la plata de ustedes ¿Cierto? Porque realmente fue Con los impuestos públicos Cuando nosotros Nos sentamos A hacer la reflexión Ganamos y eso Pensamos Ve, no estamos sacando plata De nuestro bolsillo ¿Cómo puede pensar uno En que hay una forma De reproducción A la gente para eso? Entonces La forma que se nos ocurrió Es Hagamos unas citas Con músicos de allá Y con promotores Y llevemos música acá O sea, la forma nuestra Es apoyar Lo que está Lo que estamos haciendo En Medellín Y tratar de abrir puertas Para que Ese viaje nuestro Sirva para viajes De otras personas Sí Un asunto ahí interesante Era como éramos Cinco en una banda Al estar cinco En una banda Y por las características De las personas Que estamos en la banda Pues nosotros cinco Tenemos juntos el proyecto Pero cada uno individualmente Tenía proyectos Y algunos entre nosotros También teníamos estos Proyectos independientes Y parte Y parte de ese asunto Es ¿Cómo potencializamos Este dinero Que acabamos de conseguir? Y con las características Que conseguimos ese dinero Y de lo que se trata Si están abriendo una puerta Que en últimas Es una puerta Que dice Colombia En cierta medida Y nos están abriendo Unos espacios Para que vayamos Y presentemos cosas Entonces fue una de las cosas ¿Qué pasa si no llevamos Solo rumbo a computer Sino que aprovechamos Que ya Y presentemos Otro de los proyectos Que hay dentro del grupo Ya que el sonido Que tenemos Es bastante heterogéneo Así como El proyecto de nosotros Está muy enfocado Hacia la cumbia digital Hay unos que Un personaje particular Como Jaime Que toca ambient Y es ambient Que está programado Y que tiene Una estructura musical Muchísimo más académica Por decirlo De alguna manera Pareciera que no Un amigo allá Diciéndome que particular Y ahí me dice Este es el proyecto Que vos decís que es muy académico Y me dice que particular Porque es un proyecto De ambiente 40 minutos De vibración de cosas Y le dije Imagínate como sería aburrido No estuviera estructurado Aquí oyendo 40 minutos Una vibración de algo Pues algo tiene que estar Haciendo bien Este pelado Que no es capaz de aguantarse Pero también Eso que a uno le gusta mucho el ruido Entonces Listo Ya Ganamos el proyecto Tal Tenemos la plata Entonces ahora ¿Cómo vamos a planificar la historia? Cosas que parecen muy fáciles Pero realmente En una banda Uno es muy desordenado Y en Medellín Nosotros no tenemos Educación de orden Como músicos Nosotros no tenemos Figura de manager Muchos no saben Que es Un kit de prensa Cuando nos viene Un rider Preguntan ¿Cierto? Entonces Hay unas cosas re sencillas Que funcionan mucho Uno es como La primera aplicación Para conseguir los recursos La segunda Es saber Que documentación Yo necesito Pasaporte colombiano Que ha cambiado mucho Los últimos años Aún sigue siendo problemático Entonces Si yo voy a viajar a X país Lo primero que yo necesito saber Es como colombiano Necesito yo visa Para ir allá ¿Cierto? Hacer una agenda de trabajo Porque Pues Yo me tengo que irme De determinado número de días Y tengo que saber ¿Qué voy a hacer esos días? Aunque uno se emborrache un día Come muchos tacos otro día O va a la playa el día libre Hay unos días de trabajo súper definidos Que son los que uno tiene que apuntar Después de eso Entonces Entonces Uno ya contactó los Los promotores O las personas que le van a ayudar con la fecha Si tienes que volver a escribirles Estamos fijos con la fecha Es como cuando yo llamo a Andrés y le digo Hey Smith Si vamos a hacerlo hoy Pero seguro Listo Entonces ya Empecemos a trabajar con el flyer Y lo que sigue X, X, X Cotizar los vuelos Es un trabajo que se hace varias veces Cuando uno aplica el recurso Uno Cotiza los vuelos Y le agrega un poquitico más de plata O sea, si los vuelos valen digamos 600 dólares Ponga que valgan 700 dólares ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer una proyección De cuándo cotizó los vuelos Y cuándo los va a comprar Porque si usted se gana el recurso El dinero le va a entregar digamos Como a los dos meses Ese vuelo que originalmente valía 600 dólares En dos meses te puede valer 100 dólares más Pensás en el alojamiento O sea, si vas a pagar hotel O tú vas a dormir en el sofá del amigo O en la estación del tren No importa Pero tienes que tener claro A dónde es que vas a llegar Y a dónde es que vas a llegar Con costos y tu cuenta Y hay un software Que a mí me funciona mucho Aunque no me dicen las tablas Que se llama Excel No sé si has escuchado de él Sí Es súper útil Y ahí uno pone muy bien Como todos los números de las cosas Como qué vale Qué vale el vuelo Qué vale un día de hotel Qué me vale a mí Comer tacos para 5 personas el día Un poco con esa planificación Uno tiene más o menos claro Cuánto le vale Cuánto tiempo se va a llevar todo Y cómo va a ser la baña Sí Como consejo Y parte por ejemplo Como estamos presentando hoy Algo que nosotros Alejandro A mí nos ha funcionado muy bien En todos los proyectos Y cada vez ahora Lo estamos diciendo más Diciendo más Hay un rollo y particular Cuando le dan revistas Como de avión O la innovación Todo vive en la nube Y eso suena como una cosa Por ahí que hay que Bueno no sé Se lo pintan de una manera particular Que más de una persona Decide no entrarle mucho Nosotros venimos trabajando Con una aplicación Totalmente gratuita Todo es en nube Todo el software Está ahí adentro Y gran parte de que nos haya funcionado Porque en más de un punto Nos agarraron de Estar en una finca Y tiene que poner un papel ya O al fin esa plata no va a salir Y poder tener todo a la mano Era teniendo un drive Y en un drive teniendo carpetas De todos los proyectos Con las cédulas de todos Con Organigramas de todos Con exceles Calculados de todo lo que está pasando En parte la nube nos ha ayudado Organizando mucho nosotros Como proyectos Como random Como una de las herramientas Fundamentales Con otros elementos de trabajo Y pienso Que es una herramienta Si sería bastante difícil Trabajar Pues tratar de volver Un método convencional En este momento A mí hace poquito me tocó Formatía del computador Y Posiblemente llevo Un mes Y en estos días me di cuenta Que no había vuelto a instalar Office Y no había vuelto a instalar Una cantidad de aplicaciones Esas aplicaciones Ya las tengo ahí Y eso se ha vuelto Como parte de las herramientas En últimas Que estamos utilizando Hay una idea muy particular Yo trabajé mucho tiempo Del otro lado En el lado corporativo En el lado comercial En el lado que tiene que ver Con diseño Con agencias de publicidad Y todo Y apenas se muda uno al cultural Hay una cantidad de gente Que le dice Dice un brinco Para el otro lado Y como que le pintan Que lo cultural Y lo comercial Son dos universos Totalmente distanciados En el cual Uno es organizado Y funciona como una empresa Y puede funcionar bien Y todo Y el otro es una cosa Como sui generis rara Es como que sucede Como en las esquinas Con telarañas Y que huele a palo santo Y que toma vino barato Y cosas por el estilo Es decir En últimas El asunto que nosotros Estamos metidos Es tratar de tener Un proyecto cultural Del cual podemos vivir Similar a Bajo unas condiciones Particulares En las que uno podría vivir También en un proyecto comercial ¿Por qué? Porque en este momento Me interesa más esto Cuando uno le dicen ¿De qué te aburres? De nada en particular En este momento Me interesa más esto Quitándole un poquito Las etiquetas también Que se empiezan a formar alrededor De una cosa y de la otra Y quitándoselas también Para poder utilizar metodologías O de un lado o del otro Que funcionen Si una buena gestión De mercadotecnia Funciona bien Para una campaña De algo particular Y yo lo aprendí En algún momento de la vida Porque tuve la posibilidad De trabajar en un corporativo grande ¿Por qué no utilizar Esas mismas metodologías Para bielas Y un proyecto cultural? ¿Por qué no utilizarlo también En pos de poder encontrar Unos dineros Y moverlo Y que tenga unos Unos estándares De cierto tipo Que fue como uno de los Lo que vimos en el principio Era uno de los retos grandes Con Rupa Computer Queremos ser una banda Que tenga unos Unos estándares particulares ¿Por qué? Porque arrancó en un punto Que si nos bajamos de ahí Le quitamos como cosas interesantes Como el primer empujón Que nos dieron Las personas que confiaron En ese proyecto Pasamos a la siguiente Entonces Planificamos la gira Y ya viene el momento De salir de la casa Entonces Hay varias cosas Que los músicos No tenemos muy en cuenta Ahora cuando vamos a viajar Y es que Todo pesa Y todo se va a dañar Entonces una Una primera cosa Es como Tener súper claro Yo que me va a llevar Es necesario Llevame esa súper pedalera O la puedo yo reemplazar Con otros dos pedales Que son más pequeños Cierto? Como ¿Cómo voy a empacar la guitarra? Porque no se me quiebre No es lo mismo Traerla acá Y no debería que al hombro Que montarla en un avión Donde todo el mundo Empuja las maletas Eh Confirmar muy bien Las actividades Que vayamos a realizar O sea Yo voy a tocar acá Voy a tener estas reuniones Vamos a escuchar estos discos Con esta gente Vamos a hacer estas sesiones De Grabación Con otros panas En el DF Entonces Tener todo súper claro Y tener muy definidos Los tiempos Una cosa muy importante Es Para los que tienen empleo Pedir permiso en el trabajo ¿No es cierto? Es como Una cosa súper básica Resolver el alojamiento No puede ser Que uno llegue como Hey Jorge Estoy en Nueva York Aquí a las 5 de la mañana Te puedo caer No A más que uno llega con equipos Llegas con equipos Llegas generalmente guayabado Y con el paso que decías Del trabajo En el punto anterior Hay una cosa particular Cuando le dices Se fueron de gira Qué rico Yo también tengo muchas ganas De salir de vacaciones Una gira se parecía Todo menos unas vacaciones Pues por supuesto Es una cosa Bacana y gratificante Y todo Pero En últimas Más de una persona decía No yo pedí permiso Igual me quedan 3 cositas pendientes No hay tiempo De 3 cositas pendientes Estás en una parte Lejos Contando con desplazamientos Que no sabes Cómo van a funcionar Hay que seguir ensayando En últimas Te están invitando Y hay un compromiso particular De que eso suene De cierta manera Y vas a estar Bastante tiempo a poder Entonces Hay que seguir ensayando En más de un caso Pasó lo que dice Alejo Te tocó reestructurar La manera como tocas Y cambiar instrumentos Entonces Llevas ensayando 6 meses De una manera Y de un momento a otro Los instrumentos son otros O la manera como están conectados Son otros Los imprevistos No te permite tener otra actividad diferente Que está en la gira En más de un caso Yo por ejemplo Que iba a una ciudad Donde conocía a mucha gente Y todo Me tocó aguantarme La de Vos hizo sangre Donde estuviste aquí Y ni te arrimaste Que era lo que yo decía Más de un amigo O sea Yo acabo de bajar miles de kilómetros Y te toca a vos Como andar 5 kilómetros O sea Hacer ahí la chamba Porque yo la verdad No tengo el tiempo En el tiempo Estamos en función de la gira Si hay una reflexión también Bien tremenda Es que Hay como un pensamiento Que como países Espero no me malinterpreten Es que Muchos músicos que salen A veces no se dan cuenta Que no los vuelven a invitar Por ciertos comportamientos que tenemos Porque es la primera vez que salen Y vamos Nos emborrachamos Hacemos un show mediocre Salir de gira No es decir de paseo Claro Uno saca su día de playa De pronto conoce una chica Y se va dos días ¿Cierto? Pero Ahí fuera la clave sin mí Por ejemplo Uno hace Uno va a eso trabajar Entonces tienes que pensar Muy metodicamente En que esa gira No es el primer viaje Si vos tenes proyección No es el último viaje Que vos vas a hacer Ese es el primer viaje De un gran proyecto Que estás realizando Y muchas veces nos pasa Que por inexperiencia O ansiedad y tal Hacemos el primer viaje Y nunca más nos vuelven invitados Y una cosa muy importante Que también a veces se les olvida Es como ser súper detallistas Con los promotores Siempre una botellita de guaro Un cosito de café Panelitas Panelitas ¿Sí? Pensar en llevarles un regalo Y ser muy agradecidos Siempre con los promotores Que nos están invitando Hay unos casos bien particulares Con la gente Que le terminan abriendo las portadas Para cosas Porque más de un caso Le terminan dando más De lo que uno podía esperar De un promotor Cuando menos pienso Uno termina alojado En la casa de alguien Que el promotor le recomendó Termina de ser un bacán En últimas se vuelve No solo el promotor Volviendo a ese asunto De cuando De cuando No está tan claro Ese esquema grandote De Es que este es mi booker Y este es mi manager Y este es mi green room Y este es mi Y este es mi encargado de gira Y todo En más de un caso Le toca a uno El que es el promotor Se vuelve el tour manager Se vuelve el que lo saca de paseo El que lo lleva a conocer Una vez Los tacos ricos Y el que le muestra a uno La única noche Que tiene de paseo Y usted fiesta La fiesta buena Porque la fiesta Que termina alguien Interesante Que además está conectado Con el principio El principio del mundo De la música Por lo menos En esta etapa En la que nosotros estamos Es el amor No es momento De pensar la música Como una gran industria El man que me contrata Me lleva En esos casos Todo se da a través de agencias El booker te manda a vos Una carta Donde dice Este es el hotel Esta es la reserva del vuelo A duras penas No se nos encuentra Con el promotor A que le invite una cena O algo En este nivel El principio básico Es todos los que estamos Haciendo esto posible La base es el amor Entonces Todo es cariñoso Entonces Preparamos la gira Y nos fuimos Tan despegó el avión Todos igual llevados Y es como Yo llegué allá Y que es lo que vamos a hacer Cuando uno viaja solo Es bastante fácil Porque uno tiene muy claro Como los tiempos de uno Como organiza las cosas Cuando son cinco personas La primera pregunta es Como hago Para que estos cinco locos No se me desordenen Entonces Lo primero que nosotros hacemos Por ejemplo Es un cronograma de trabajo O sea Hace una pequeña impresión O una reunión Bueno chicos La agenda del día Es lo siguiente Tenemos la prueba De sonido hasta ahora Vamos a cenar juntos Hasta ahora El concierto es hasta ahora Entonces uno les dice mentiras Les dice si el concierto Es a las ocho Les dice que es a las seis Para poder que lleguen ¿Cierto? Tener como súper claro Que va a pasar día a día Y tener una proyección Un poco más allá De los conciertos Por ejemplo Lo que les contamos ahora Con la música local Usualmente Por ejemplo En los viajes de nosotros Siempre pedimos música local Antes de irnos Hey Pulanito ¿Qué estás haciendo? Regalame el último disquito Hey Grabame un CD En un CD No se Entonces lo que uno hace Es hacer un cronograma De trabajo Cuando estás en la playa Puedes agendar unas reuniones Con el sello Entonces El amigo Esteban Tiene una discoteca En no se donde Ah Yo tengo cinco amigos Que son DJs Y yo les puedo llevar el disco Al man y decir Hey mira En Colombia están pasando un poco De cosas súper interesantes De pronto el otro amigo Tiene una galería Y yo tengo otros amigos Acá que están Construyendo instrumentos Entonces yo voy Y hago un almuerzo Con el man de la galería Y le digo Hey mira Jorge Barco Es un amigo de Medellín Que tiene estas máquinas súper raras Podríamos hacer un taller Aquí en el futuro Y así nos va construyendo Un network Que no solo Favorece lo que vos estás haciendo Sino que favorece también El contexto tuyo Una cosa que funciona mucho Que es una bobada Que se le pasa a uno Muchas veces por alto Es tener una cinta local Llevas el móvil Y le pones una cinta local ¿Por qué? Porque las cosas Por ejemplo Cuando son por correo electrónico Se dilatan un rato Y estás esperando un teléfono Para llamar al man A las tres horas Y coordinar a que horas Te va a recoger O que te le cae allá Y tener wifi Para que pase Y entonces es muy sencillo Tenerla cinta local Es llamar Y decirle ahí listo Hasta ahora Y todo queda agendado Súper rápido Yo sé que puede sonar medio chistoso Pero no excederse En alcohol y drogas Es fundamental Para que la gira funcione Hemos tenido experiencias Pasadas Por ejemplo Bueno, no voy a nombrar la banda Una banda de cumbia Con la que trabajé hace años Hicimos una primera gira En Europa Y todo se arruinó Porque el man se emborrachó Todo el tiempo Cantaba mal Llegábamos tarde a los ensayos Con esa gira Y eso tenía una proyección increíble Nunca más volvimos a salir Con ese proyecto Y era supuestamente El proyecto de vida de él Siempre es bueno Después de cada show Hacer una pequeña reunión Ahí ya pueden haberse Juanjo ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Estuviste incómodo con esto? ¿Te equivocaste en estos acordes? Eso funciona mucho Para que la reflexión Y para que el show Del siguiente día Sea mejor Para que todo no se quede Como, hey, nos divertimos Y tocamos super prendos No, hay que hacer una reunión Post show Y mirar cómo sucedió todo Tener claras los papeles Porque estabas hablando de eso Pues nosotros somos Una banda de 5 personas Entonces Hay una gira Alguien dice que es El papá de los pollitos Alguien dice que es El que regaña Y pone las horas de comida Alguien dice que es Casi que eso es El director técnico Y vos Si falta un cable Es culpa tuya Pues como Tener en quien apoyarse Para esas cosas Para no enloquecerse Y para no terminar Un obra viado con todo el mundo Y bravo con toda la banda Eh Se vuelve funcional Manejándolo así De cierta manera El orden en eso Porque muchas veces pasa Que todo el mundo Quiere ayudar en todo La ayuda de todo el mundo En todo lo único que ayuda Es a que eso se enrede terriblemente Porque cuando el teléfono es roto Es mejor tener funciones Y es una cosa buena Incluso tener esas funciones Desde antes Desde la gira Entonces quede claro Cómo está organizado Si Hay como una tarea final Super importante En el camino Y es Cuando pasan los shows Y todo Es proyectar un poco Ese networking Dejar claro que El planteamiento tuyo Del networking Es de lado y lado No es solo como que Yo vine a tocar acá Me emborrache Decía tu amiga Y me fui Es como No A ver Entonces vinimos Tocamos Ustedes tienen estos proyectos O tienen estos DJs O tienen estas bandas Yo Lo que hago generalmente Es dejar la puerta abierta En Medellín Entrada Tienes un sofá O una hamaca Donde dormir Y unos posibles sitios Donde podemos Ponerte a tocar a vos O a tus amigos Ahora Uno no puede ponerse A prometer cielo y tierra Porque pues como independientes Es imposible decirles Yo te llevo a Medellín Que es una cosa Que dice uno mucho borracho No Miremos que se puede hacer En Medellín Pero miremos concretamente En febrero del próximo año Podemos plantear hacer una fiesta Claro Nos toca mirar Como hacemos lo de pasaje O tenes un aplicativo En México Donde puedes hacerlo O miramos y compartimos los gastos O si la fiesta puede ser más grande Pero dejar abierta la puerta Del networking Con proyectos Más o menos concretos Para el futuro Y listo Divertíse mucho Volver a casa Es la cosa más deprimente Nos enamoramos siete veces Estuvo guayado Quince días La banda se reconfiguró Se divirtió Pero uno no puede volver a la casa Y quedarse callado Como que cada uno Para su casa y ya No, cuando volves Lo mismo otra vez Como nos fue muchachos Como estuvo La situación económica Como vieron los shows Como estuvo el comportamiento Genético Super bonito y super importante Es agradecer a todas las personas involucradas Unas llamaditas Es muy fácil Un correo electrónico Y gracias por abrirnos el espacio Aquí los contactos a la orden Gracias a señores de la alcaldía Por permitirnos participar Etcétera Realizar una postproducción Se nos fue la mano Comimos demasiados camarones Entonces de pronto nos va a tocar Poner un poquito de plata extra O hacer una fiesta aquí Para poder recuperar un poco dinero Y lo más importante es Proyectar siempre la banda O sea Con una gira La banda no Pues hizo un pasito Pero ahí no culmina la historia La próxima movida es Si ya cultivamos un público en México Entonces Vamos a mandarle unas canciones Dentro de pronto Dentro de poco Hagamos un disquito Hagamos un EP Pensemos cómo vamos a lanzar el próximo Si esta gira nos funcionó Pensemos a dónde podemos ir la próxima vez Cómo puede ser esa gira diferente Por ejemplo este primer paso Uno la hizo o del bolsillo de uno O aplicó a esto Cómo podemos mostrar en el futuro Que nuestro material es tan bueno Que el promotor que está en el otro lado Nos puede pagar los tickets Cierto Porque las giras no pueden depender Ni del bolsillo nuestro todo el tiempo Ni uno puede estar cada año aplicando al Estado Siempre hay que evolucionar en ese sentido Cómo logro yo para que eso evolucione Además porque muchos de los incentivos del Estado Si vos te presentas un año y ganas Durante un tiempo quedas Te hagas como en reserva de podértelo ganar Pues que si es una cosa justo Porque hay una cantidad de gente que está participando Constantemente esperando ganar La danza A manera de experiencia propia Hay muchos de los puntos que dice Alejo Nosotros le pudimos hacer afortunadamente Palomita de hacer leche De que nos portamos bien De que si nos enfiestamos alguna vez Nos enfiestamos donde haya que enfiestarse Y que eso nos abrió puertas Que eso nos permitió llevar a ese paso más adelante Una vez más A volvernos a sentar en unas mesas En particular en una negociación en circular Y hablar con otros espacios Sentarse con estas personas Así como en más de un caso de la pregunta No, no tenés un disco Se vuelve muchas veces También tenés una gira Ya han salido de aquí Los han oído en otra parte ¿Cómo los han recibido? ¿Dónde tocaron? ¿Quién los conoce? Y de algo que no hemos hablado Creo que se nos pasó Y así es parte de ese network Y parte del apoyo Hay una cantidad de medios Y de publicaciones Que están haciendo divulgación Sobre lo que pasa Pues haciendo divulgación cultural Haciendo ¿Cuáles son los eventos? ¿De qué se tratan? Y todo Estamos muy acostumbrados Que la punta del iceberg De eso Son los que están hablando De las fiestas Y promoviendo las fiestas Y de lo que se tratan las fiestas Pero muchos de esos medios Tienen una parte más especializada O más alternativa O más para otro lado Uno se trata solo de fiestas Y está hablando De esos otros fenómenos Le dan en mucho caso En más de un caso Perdón A uno el espacio Y el espaldarazo De estar ahí detrás Y de irlo poniendo en el mapa Así sea pues un mapa virtual De likes O el mapa que sea Pero en últimas Es una construcción Que se trata de todas esas cosas Más que de likes Como dice Alejo Del asunto del network De saber que uno En determinado caso Para determinado proyecto Puede levantar el teléfono Y acabar diarlo En una red de cosas Por eso sucede Nosotros nos lo pasamos Un poco por alto Porque siempre nos referimos Al promotor Pero digamos La tarea de la promoción En la gira Y en presentaciones En general Es una cadena De muchas cosas En la promoción Está la amiga Que mueve mucha gente Entonces ella puede entrar Gente a la fiesta De pronto hay un amigo Que escribe Tom O en Vice O que es novio O que alguna vez Besó El director de Vice Cómo reconectar ese lado Para que por allá Hagan una nota Cómo entenderse muy bien Con el promotor Para que él efectivamente Lleve el público Sino cómo puedo yo Ayudarle Mi amiga del colegio Que se fue a vivir Al DF en el 94 Búscala en Facebook Y contactarla por ahí O sea Hay como muchas cosas Muy importantes Un dato muy bonito Como el networking Es que está basado En la amistad Porque uno siempre Está pensando Como músico Siempre es como Tengo que conocer A Twitty González Que le produjo el disco A Soda Stereo En el 91 Para yo poder ir al DF No A Buenos Aires Perdón No, para ir a Buenos Aires Usted empiece Con ese amigo Que se fue el año pasado Detrás de una vieja Y el networking Es toda una cadena Desde los amigos Desde la tía Que te va a dar De pronto una cama De pronto Si tienes buenos contactos Eso sí que funciona Pero es Todo un conjunto De mucha gente Que está asociada Al amor y a la música Gracias Preguntas Dudas Quejas Recetas Reclamos Bailemos Bailemos Alcha Habíamos traído Habíamos traído Habíamos traído Que tenemos aparte Una Fotos Eh Hay fotos ahí Si ¿De qué meditas? Uno Una de las cosas Que terminó pasando Que nos terminó pasando En la gira Es que muchas cosas Que pensábamos Que sonaban muy bien Y que a nosotros Nos gustaban mucho Eran las cosas que menos Le interesaban a alguien Le interesaban a otras Y parte de ese proceso De cuando uno está en una gira A diferencia de cuando uno está aquí Y está muy cansado Y dice Y me desaparece Como bomba de humo Es que uno está en Ciudad de México En una colonia que no conoce Le falta recoger cables Y me hay que hacer una bomba de humo Lo que hay que buscar es ¿Quién me va a hablar más tarde en la casa? ¿Quién me va a dar otro mezcal? Y termina uno hablando con una cantidad de gente Tiene eso de bueno Que termina uno hablando Muchas veces Le terminan hablando cosas particulares De la banda Le terminan diciendo cosas Que no han nunca oído Y eso reconfigura las cosas Lo que vamos a oír Ahora particularmente Nosotros le hemos dado muchas vueltas A cómo grabar Rumba Computer Porque Rumba Computer Nació y se ensayó Para estar en un escenario A diferencia de otras bandas Que nacen en un estudio Y suena como un estudio Y una vez está producido dentro del estudio Aparece la pregunta ¿Cómo tocamos esto en vivo? Ya nos ha tocado otros proyectos Con esas características Si es el que uno dice Uy no, esto no se puede tocar así Este hay que sacarlo aquí Esto se vuelve un poquito al contrario ¿Cómo capturamos eso particular Que está sucediendo en escena? Y cómo hacemos que eso sea fiel O sea interesante Porque nosotros en un punto Lo mismo lo decíamos A mí me pasa una cosa particular Que hay bandas Que uno se baila, las oye en un festival Y son igualito que el disco Y son lo más aburrido de ver ¿Cierto? Mientras hay otras bandas Y uno dice ¿Qué esa bandita? Ay sí, sí, yo la ayudo ahí No sé qué Y va yo en el concierto Y queda enloquecido Porque tiene una presencia interesante en escena Entonces Lo que van a oír ahorita Es un EP Que sacamos en la dictadura del sabor Es como el abrebocas Es como el abrebocas A algo que teníamos A un ejercicio que teníamos que hacer Para circular Para poder hablar con promotores Y para poder hablar con Como con otras personas Y en últimas De empezar a buscar como Cual va a ser el sonido Del disco que estamos grabando En este momento Vamos a sacar el próximo momento ¿De qué les hablo? Eh, fútbol, medicina ¿No tienen preguntas en serio? ¿Tan claro? ¿Tan claro? ¿Quiénes de acá tienen proyectos musicales? Levanten la mano Juan José Pedro hace música también Beto ¿Cuál es el impacto? Pues hay un montón de mitos en el delante que se va Pues como ustedes decían a mi Que si me fui de gira Yo no se cuantos días O yo no se donde Y hablo a ver las condiciones Y pues digamos que Todo esto que significa El imaginario colombiano Irse de gira En realidad Tiene un contraste Con la realidad muy fuerte Porque las condiciones son difíciles O pues es un trabajo duro Pues no es Grandes escenarios No es muy complicado Entonces ¿Cómo es? O sea, como Ustedes ya se fueron ¿Cómo fue el impacto En Colombia O en la gente O en el medio cercano A ustedes Haberse ganado eso Y haberse ido ¿Qué hubo? Porque muchas veces Había como Un resentimiento O hay un Un Estos imaginarios raros Y la gente no sabía ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo comparten ustedes Y cómo es el feedback De todo ese proceso? Posiblemente Alejo y yo No acostumbramos mucho a hablar Y menos en lugares como este Claro que decimos que nosotros Usualmente en la vida Nunca hablamos de trabajo Es una condición Que siempre tenemos Incluso está entre nosotros dos De que se nos ocurra A las 3 de la mañana un proyecto Y es como Qué bonito No No Y es algo Que es importante Que vos lo digas Porque posiblemente Estas son las primeras veces Que estamos hablando Durante un tiempo largo Con más de una persona aquí Que es amiga de nosotros De algo que hacemos nosotros ¿Cierto? Y en más de un caso Era lo mismo que hablaba ahorita El ejemplo Del ejemplo de lo que hablábamos Con el amigo De Hay mucha gente Que realmente no sabe Nosotros qué hacemos Pues que dicen Que es Vélez Que es DJ Esteban Que tocan en fiestas Que no sé qué Y posiblemente Pensarán Que es una serie de televisión Y entonces Pasa del DJ Al Parque del Poblado Y a unos hostales En el centro Algo por el estilo Y todo se graba Y todo brilla Pero No pasa de nosotros A ver Realmente pasa de todo Yo he estado De gira como DJ solo Con otra banda de cumbia Con una banda de hip hop Con este nuevo proyecto de cumbia Y realmente El contexto De la música En general Es muy parecido Hay todo tipo de escenarios Uno se enfrenta A todo tipo de condiciones Yo he tocado En Casas Ocupas Con los mismos Baffles peludos Que tienen el libido En grandes escenarios Con sonidos Mucho igual Entonces Es muy Relativo Yo creo que Depende un poco De la gestión Que uno haga De la suerte Que tenga Como en los contextos ¿Cierto? Como que amigos tengo O que promotores conozco Es bastante relativo Sí Tuvimos Tuvimos experiencias muy interesantes Por ejemplo la experiencia A Guadalajara íbamos a tocar No a una discoteca No a un bar No a todo El venue en un venue Que se llama Palindromo Es un café Es un café Que utiliza La radio De la Universidad de Guadalajara Para hacer un programa Que se llama Radar Donde invitan bandas De diferente índole Pues de diferente índole Que han invitado gente Que hace spoken word Que hace rap Que hace rancheras casi Y estábamos invitados Se vuelve un formato Bastante interesante Para nosotros Con una invitación Se salía Se salía de las cosas Que habíamos planeado Y decir pues De lo que pensábamos Que íbamos a ir a hacer En algunos casos Pero en últimas Una de las que Tenía un nivel de producción Más interesante Que tenía un impacto Con nosotros De estar en una radio Universitaria Donde de compartir Un escenario Que ya habían estado Personas bastante interesantes Se repetía un poco Como esa historia De cuando arrancamos nosotros Y estar parados En el mismo escenario Donde iba a tocar toda la composina Por decir algo ¿Cierto? Que tiende como unos pesos Al mismo tiempo Tener la oportunidad Con unos amigos De cuando yo vivía allá Que ellos se han dedicado A forjar una cantidad De fenómenos Underground de música Y han hecho show cases Toda la vida Y ahora vive uno En Ciudad de México Y otro vive en Nueva York Y siguen con la misma filosofía Que ellos se llaman Raymond Stone De invitar bandas Que son de amigos Que vienen de otra parte Y decirle a los amigos Que quieren ser modernos Y vengan a vivir otra cosa Hay cosas muy interesantes Así En la primera vez Que yo vi a Grimes Era como el 2008 Y la llevaron a un garaje En el DF Uno de estos chicos Volvimos a tocar en ese garaje Que tiene atrás Un tanque gigante Como el ternil negro Tapado con una sábana De elefantes Y que yo en más de un caso Lo miraba y le decía A los amigos Es que estarán pensando Que fecha me conseguí ¿Dónde estamos? Y también era ellos Diciéndome ¿Qué nota? Porque entendemos Como más de uno de los personajes Que hacen esta fecha Y es lo que se trata De lo particular Que se trata De que son unos showcases Que se arman de tal manera Que muchas cosas interesantes Han salido de acá Cuando se habla de esas expectativas Y eso es interesante Porque como más de una persona Que se nos arrima De vano Ustedes ya la libraron Y ya salieron de gira Se imaginan Que llegamos de caciques A todas partes Como a pedir green room Y que queríamos Los M&M rojos Que le borraron la M Porque no nos caben bien las M Pues no sé Como una cosa así Y eso no pasa No solamente no pasa Sino lo que decía Alejo Por amor a lo que uno está haciendo Y por amor y respeto A las personas que lo están invitando Hay que portarse bonito Casi siempre al cacique No lo vuelven a invitar ¿Cierto? Y también La palmada Y el corte que se da uno en la cara Si se pone a montarse en la película ¿Qué es que eso va a hacer? Que lo van a recibir En el Hilton Fans Y que van a ver cuatro groupies Esperando para imitar una mezcal Y llevárselo a no sé a qué Dada la circunstancia Al momento de la banda Eso no era lo que iba a pasar Nosotros en evaluación Llegamos tranquilos con eso Sentimos que de pronto Algunas personas no saben No les queda claro Que fue lo que queríamos hacer ¿Cierto? O en qué tipo de circunstancias Se dieron O como como tú dices Se dieron de diferentes características O como un espacio como el Bahía Que es un equivalente Como Calle 9 Una forma de eso En verdad Mucho de eso Juan Pues tener muy claro los roles Y tener muchos planes alrededor O sea cuando uno es una banda grande Que ya puedes viajar Que son cinco en la banda Pero puedes viajar con nueve personas Viajas con el Rodi Con el de las luces Con el ingeniero de sonido En este caso Pues el recurso es más limitado Son cinco personas Entonces aprende ese otro tipo de roles Por ejemplo Esteban Era la mamá Esteban Nos levantaba Nos relegaba Nos tiraba la toalla en la cara Para que nos bañáramos Yo hacía los contactos Estaba pendiente Quiero hacer las reuniones Quiero hacer la prueba Quiero hacer el concierto El otro era el ingeniero de sonido El otro tenía que conectar Y teníamos tiempos para eso La conexión tiene que durar 15 minutos La prueba 15 Y en 10 minutos al escenario Entonces tener como todos esos plan A, B, C, D, E, F Para estar preparado En todo tipo de escenarios Cuando vos llegas a un escenario Donde está el Rodi Y tenés el monitoreo Y tenés ingeniero de sonido Gol Vos llegas fresco Conectas todo Y a tocar Pero una forma De solventarlo Es tener diferentes tipos de roles Y estar preparado Para toda situación Podría ser Uno podría ser Más metódico Y decir Vamos a llamar a las situaciones Situación A, B, C, D Entonces en cada situación ¿Cuál es su rol? La letra La caliceta Creo que ya estamos hablando de más Lo vamos a dejar con uno Para un tiempo En el segundo Podría ser No vamos a llamar a los escenarios Gracias por ser grabado. Gracias por ser grabado. Gracias por ser grabado. Gracias.